Oh my god, creo que se hace daño Ah, soy el único Graves con skin, oh my god I wanna know if you be my girl Ya tengo todo, ya nada más me falta que vayamos al end Vantemos al dragón ¿Qué es eso que tienes en la cabecita? Tienes como una cortina cayendo con la maestría Esa es la maestría 7, güey Cuando sacas S más con el campeón nada más ¿Hay uno 7? Sí No llegaba al 5 Llegaba al 5, ahora ya llega al 7 Tienes que sacar, tienes que tener el 5 El 5 de maestría Después sacar S menos, S o S más para sacar el A6 Y después tienes que sacar ya con el 6 S más a fuerzas para sacar el 7 ¿Cuántas veces? Dos veces, con el 6 y con el 7 dos veces No, pues en corto Digo, si yo se agarrara a mis personajes Si supiera jugar otra vez ¿Agarara a mis personajes? ¿Qué dices? ¿Nos van a partir la madre? Nah O bueno, no sé, güey, porque tienen muros Van a poner así Se van a rodear de muros ellos mismos, güey Van a hacer un círculo Estarían vergas Estarían vergas No, vámonos juntos Vámonos No seas puto No seas puto y ayúdame Si no mames, estoy bien pendejo No mames, no reacciono rapido Estoy bien bruto, vamos top Vamos rapido Top 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 Ah 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 Noooo tu... No ..tú g commit W formed V까요 Géfo je Mente a bot Bot Corre Dios Le voy a decir��ja so con skin, vente a bot No nadie va a med, nadie quiere med ¿Ve? todos van top Tu raíz lo dejamos a la verga. ¿Qué me subo? ¿La Q? Sí, la Q. ¿Es la primera que se sube? Ajá. Wtf, si el miss... Yo no voy, miss. Miss. Miss mía. ¿Entramos? No, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Estás cagado o qué? Lenta, sí, güey. Los cojí nada más porque sé que a ti te gusta. Quieren que vaya yo. Que vayas tú, dice. ¡Noooo! Sí es el... ¿Alcanzaste a ver si era? Sí, creo que sí era. ¿El skin? Pues ve tú, güey. No, ya fue ese vato, ya fue ese vato. A huevo, vamos a perder. Para que se hayan puesto así de putos, vamos a perder, güey. ¿Sí es? No, no es, güey. No, es el de arriba, güey. ¿Está en top? Sí, está en top. ¿Está en top? Sí. Hubiera sido padre que me había tocado igual en la misma línea. ¿Qué me enseñaste? ¡A la verga, Q! Puto. ¡A la verga, Q! Le hice daño. No sé. Dale, disparos a los minions. Dale. Ah, no estoy recargado. Armea. Es que tiene balitas limitadas este bruto. Ah, pero es una verga, eh. Oh, shit. Es una verga, bruta. ¡Ah, mami! ¡Muere! ¡Mire! ¡Oh, sí, no, papi! ¿Viste eso? Estoy bien pinche. Ni tú podrías hacerlo mejor. Oh, my God. Pobre novato. Te voy a enseñar a jugar. Está bien. ¡Mio! ¡Mio! Ah, no le di. Y me dieron. ¡Mio! Oh, shit. Recarga, petejo. Entre más velocidad de ataque, más recargas. Entonces, ¿qué me hago primero? El... Se llama... Ay, cabrón. El... Death's Dance. Es la que te cura con el daño que haces. ¿Qué saltan? Las balas van directo, puto. Mátalo, 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 mátalo. ¡Flashelo, flasheelo, flasheelo! ¿Eso? Muy bien. Ah, estoy bien pinche roto, güey. Hijo de su puta madre. ¡Oh, shit! Mátalo, ¿qué? Mierda, güey. Qué pendejo, güey. Le pegó un minio en la mierda esta, güey. Eso te pasa. Eso te pasa, por zorra. Uy. Uy. La culaga. Uy. Ay, no, corre. No te hace nada. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Son dos putos contra un puto. Voy atrás, güey. Entonces, ¿dead qué? Ay, dead... Death's Dance. Es una roja con verde y amarillo y así. Baile de la muerte. ¿Están las predeterminadas o cómo se les llama? Ajá, sí, sí. Están las predeterminadas en... En ofensivos. En ofensivos. Sale ahí, vale. Se regresó al otro, carnel. ¡Tácalo! No va a poder correr. Se va a regresar, eh. Se va a regresar. Oh, shit. Putos minions. Sí, nada más apendejan los culeros. No, ya no. Es que no regresa tan rápido al menos que le des a la pared. Ajá. Me voy. A ver... Danza de la muerte. Que me pongo primero. Ah, pues me espero para el masito, ¿no? Ajá. O que me... O que me hago primero. El... El de robo de vida, si quieres. Para que ahorita... Aguantemos un chingo en línea. Yo me voy a hacer robo de vida primero. Normalmente me lo hago primero. No. 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 No te lo llevaste, ¿verdad? Uy putos, uy putos. Ah, que falso. Oh shit. Dale, 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 se muere, se muere, se muere. Pa' delante, pa' delante, pa' delante. Oh shit, no. Oh my god, no. No, no, no. Si, dispara la pared. Yo no tengo mana. Y me lo lleve yo. ¿Ves? Te estoy enseñando a jugar, culero. No, no, no. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No me mata. No me mata. No me mata. No me mata, no. Uy ta, fu, 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 un pentaquil, si va. Pentaquil. Me mata, me pentaquil. No me mata. Cheque, el deja de morirte. Ahí te encargo. Oh my god. ¿Sabe que único? ¿Él soy el único que se ha muerto? Ah, no. Ah, me pon pre ping. Ahí voy. Ah, puto. Me tapó. Me tapó todo. Güey, te van a matar otra vez. Es que es lo que te digo, güey. Las pinche paredes culeras. Ando bien pinche frío con el Graves. Como no estamos farmeando ni madres, cuesta un huevo ocupar los ítems. ¿Cómo de que no? Yo llevo 18 minions. Yo llevo 16, güey. Nos lo estamos compartiendo. Ahí va el Graves de mí, güey. Va a gankear. Ah, sí. Ah, sí. Ahí voy. Ahí voy. Reténlos, reténlos. No hace nada. Graves no es bueno gankeando. Ah, puto. Nuestros paredes. Al rato que nos levante uno a los cinco, mamamos, güey. Los cinco nos van a lutear a la vez. Sí. Ascendió. Vete a mí, cara de verga. Mío. Ulti. No. Yo le doy, yo le doy. Ah, fallé. Mierda. Fallé lulti. Oh my god, me quita. ¿Viste lo que me quito de dos vergasos la torre? ¿Viste lo que me quito a mí de tres? Ah. Güey, a mí casi me mata. De dos. Es que eres nuevo. Tienes que aprender a usar la Graves. Canalizar sus chakras. Vallejo de su puta. Mierda. Oh mierda. Te van a atrapar. Kiel. Pero no te acerques. No te acerques. No te acerques. No te acerques. Oh shit. A huevos, güey. Te matan. No, le matan a mí, güey. Es que contigo como que tiene retraso mental y se acerca a mí como que le da el fuego o algo así. Es que saben que yo tengo... Vea, ya me la vi. Sea huevo. Tazo peo. Es que eres nivel 6, güey. Dos, uno, güey. Dos, uno, ¿no? ¿Qué? Uno, tres. Uno, cuatro. Uno, cuatro. Ah, huevo. Todo un porro. Ah, me ha muerto un chingo ya. No soy ni nivel 6, güey. Ay, qué bueno. No, pues nos están vendiendo una fiesta de mi guisa. No. Cuatro equipos, ¿no? Ay, caro. Un toque. Un toque. Un toque. Uno, dos. Tacom. Tacom. Bueno, el que es de ellos tampoco. Ah, no. Sí. Creo que sí. Hay uno que va super fideal. Se llama Valkaido. 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 Ah, puto. ¿Dónde estoy dando? Puto. Nada más para que se te quite el culero. Lo pinche feo. Ah, me lagueo, me lagueo, me lagueo. Ya. Ah, se está el fideado. Güey, corre. ¿Ese es el Vaikaro? Sí. Puto. Sí era nuestro, al parecer. Mierda, hemos fideado. Ah, qué pu**e mentira, huevo. Güey. Dale, dispara, coño. Un che Graves pendejo que no sabe disparar. Ah, huevo. No, pues miau. No, pues guau. Nos van a averguiar. ¿Quién tuvo la idea del Graves? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién tuvo la idea? Esto en late se gana. A Graves le cuesta mucho. Pasar al late. Mira, 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 mira. Ah, como te lo hiciste, güey. Ya no me fui. A huevo me lo chingue. Se le echaste el ulti y yo me lo mate. Yo también, le haces el ulti a la verga, a ver qué pasaba. A ver a quién mataba. A huevo. No. 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 ¡Nada, nada! A ver, tiramos su torre. A huevo, al mismo tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el video, güey! ¡Corre! Ya me voy, 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 ah, puta ¡Mete, wey! Ya llegó la... Ya llegó la ayuda, ¡Como! ¡Ah, no! ¡Qué falso! ¿Viste hasta dónde me pegó? Sí, wey ¡Qué mentira! Te violaron, te voy a hacer Te violaron Bien saborosito Sí, qué pendejo, se lo mataron ¡Oh, shit! ¡Esparadé, wey! ¡Ay, puto! Mutas de velocidad de ataque, ¿verdad? Sí ¡Ah, 6-3, wey! ¡No, man! Esto te hizo a ti y a mí, wey Hay que chingarnos al muto primero ¿No es cierto? Nada más hay que bajarle Hay que bajarle la vida Y ya después no... Se muere solito Dispara ¡El gordo! Estás hablando con el mejor jugador de Graves De la temporada Muere muto, muere muto Muere, puto Cholazo, no hay ese animal ¡Ah, no mames! ¡Oh, shit! ¡Ah, puto! Me quitaron de esto ¡Vale, dale, dale, dale! Ya no va a hacer nada, wey ¡Ah, bueno! Dispara, 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 dispara ¡Coño! No disparaba Es que siento que no le dispara, wey Se me tarda mucho en disparar Me saca de quicio Como recarga en el culero ¡Ah, man, ya no hay torres, es cierto! ¡Ah, ya no hay torres! Ya se nos había olvidado Hay que farmear Porque no tengo botas ¡Packa, packa, packa! ¡Tringa, tinga, derlens! ¡Ven aquí, puto! Trae cos, ese como anda Ah, no tiene Nada, tiene una asistencia y se va Está aquí el carnal ¡Ay, gracias, wey! ¡Oh, shit! ¡Lo que le bajamos! ¡No, mames, corre! ¡No! No, si le bajamos chido, eh Sí, wey ¡Ah, qué putote, wey! ¡Flashó! Ahí viene la banda Ahí está el ulti ¡Ulti, ulti, cabrón! ¡Oh, ya tengo ulti! ¡Tres ultis a la mierda, wey! ¡Vamos, vamos! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Wey! ¡Ah, tiene la visita aquí! ¿Qué nos lo hacemos entre nosotros? ¡Oh, shit! Ahí está, wey ¡Es mutuo! ¡El mutuo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí viene el vaca! ¡No me está el pitado, wey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No me está, corre, wey! ¡Tú corre, wey! Ahí está, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo ¡Vas, vas, 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 vas! ¡No mames, ya me morí! ¡Me morí, wey! Ese wey no sabía que estaba fideado a ese carnal ¡Ay, qué es que no se me hace! ¡No mames! ¡Ahí está! Siento que no estoy haciendo nada Pero en realidad te hace daño Te vas fideando, wey Como no, como no es disparo rápido Siento que no hace nada ¡Oh, my God! ¡Ah, wey! Sí, ya lo veía ¡Ahí está, se murió! ¡Puto del que no lo mató! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Hasta ya! ¿No se murió? ¿No se ha muerto? ¡No, wey! ¡No lo mataron! No le tiraron ni ulti ni una de los dos ¡No, pues mío! ¡Muerte! ¡No se murió! ¡Dashero! ¡No lo tengo todavía! ¡Sí lo alcanzo! ¡Sí lo alcanzo! ¡Sí lo alcanzo! ¡Ahí está el mutuo! ¡Ahí se mató, wey! ¡Ahí tienes atrás a uno! ¡Puto! ¡Sí, ya sé, wey! ¡No tengo guard! ¡No tengo guard! ¡Perra! ¡No tengo guard! ¡Vete a la torre! ¡Vete a la torre! ¡Vete a la torre! ¡Te valió 3 kilos de verga! ¡No mames! ¡Ya me voy, wey! ¡Ya me voy! ¿Sí puedes? ¡O me quedo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Me lo detuvieron, por favor! ¡No mames! ¡Pinche daño! ¡Qué haces, wey! ¿Ahora qué me armó? ¡Eh! La... ¡Phantom Dancer! ¡Phantom Dancer! ¡Ajá! Así cuando estés persiguiendo a un enemigo Puedes pasar entre minions Y te ayuda a su velocidad de ataque crítico Para... Para la carga y el putazo de 8 balas No entendí, pero... Si, sonregué, se enteré amablemente Vamos, dragón, pues Que no hemos ido Vamos Sí, 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 sí Aunque no nos sirve de una cagada, pero bueno Sí, velocidad para correr de estos putos No, este es el de vida Sí, ¿no es ese del de aire? No, ese es el de aire Este es el de vida Ah, pues más vida, chingues de madre Y ahorita están aquí todos, ¿no? Y me pentakillen a ver ¿Quién me ha dicho que la vida no es necesaria? Me hay que ponernos juntos Vamos, mira el de abajo, el de abajo, el de abajo Nos lo comemos al puto Ah, es el puto fideado, wey Vamos, vamos, vamos Viene con... ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí al otro lado? Sí, ya lo vi, ya lo vi ¡Qué haces! Ay Vamos, 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 vamos No tienen torre, recuerda No, no tienen No tiene ulti, eh Eso, bueno A ver También siento que pierdo el... Ahora sí que el click De dónde está No, como que no lo encuentro No lo figuro Ah, que es ese de aquí Buena, buena, buena Aguas No te vayan a violar Ah, muy bueno Al fin ya tenemos dragón Mira esa torre, se cae también Ah, yo le quería dar Que ni quería darle Al fin que ni quería el oro extra que nos da Vamos el heraldo, ¿no? Vamos, pero espérate Es que... Posible teamfight Ah, bueno Ah, bueno Ah, puto, me lo robaron Ah, huevos, esto se remonta Te dije que esto en late se ganaba Vamos, vamos Aquí estoy Si nos lo hacemos Los dos Si Veo de pichajo Hay que hacerlo Ay, hijo de eso Puta madre, huevo Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, atrás, atrás, atrás Grúzate, ¿qué con el dash? Eso Vamos, vamos, vamos Con pinches perros, este... Sarnosos Ándale Hambreados Ajá Ay, cabrón Que se muera, que se muera, se murió Ahí está, se murió Ya, huevo, me lo robaron Ajá Ah, el flash es más culero que he visto Ay, tira aquí, huey Y luego, ¿qué más haces? El vato No mames, parecemos salvajes violadores, huey Vamos por el heraldo, ahora sí, huey Ahora sí Tuve el pinchete y me ahí persiguió, huey A la verga Oh, le di en el ojo y le hizo más daño No, el barón Se murió No, corre Puto Hijo de su pinche madre Jamás había visto eso Que salía y ese A mí me pasó una vez Mira Yo siempre me he imaginado Que debería de ser mejor la animación De que el barón saliera así por abajo Y se lo comiera al pinche Sí, ese sería, pero picudísimo ¡María putos! Debería estar, esa estaría verguísima O sea, simplemente verlo así a la verga Hay que tirar top, huey ¡Ah, no mames! Ahí tiene todo el pinche team Vamos, vamos Y yo me vine a top Yo me vine a top, huey Que le verga Déjame un parmelo Ah, se murieron a nosotros Ahorita me hago un pentagon a los putos Ah, ah, bueno Que te mueres Me chinga cuando conseguí reche de asesinos Tú no sabes Él tampoco Yo no sé Tengo tres Nadie sabe nada Nadie sabe nada Split push a la verga Sí sirve Graves de split push Ya me lo estoy chingando Ya viene una torre grado Nadie me ha detenido Yo mientras tirando torre grado 2 Sin pedos Ni preocupación Quintese de aquí Sí, hermano ¡Ey, wey! Ya voy a la de 3 No, ya, ya, ya es mucho Me voy a robar su rojo Nada más El lagrado 3 3! 3, 3, 3, 3 triggrestragando trigo en un triggger Tr, tr, tr tr, tr, tr tr, 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 tr... Tr, tr, tr tr... ¿Cuántos faltan? Dragon, 20 Ahora si es el que corre ¿Quién es guardas? ¿Cómo sabes cuáles? Te iba a decir que cómo sabes cuáles, pero por las insignias que están en la pared En la pared y aquí en el tab, también aparece ¡No, no, no, no! ¡Carnal! ¡Nos van a coger! ¡No estamos aquí! Ahí voy perras, ahí voy ¿Tú qué me disparas? ¡Ah, vete güey, vete! Ahí te va uno, ahí te va uno ¡Ah, hijo de puta madre! ¡Ah, mi peta no! ¡Ah, no, no, no! Vente por el dragón Chale, me robaron ahí todas las skins ¿Por qué siempre te amas? ¡No, pero si yo me hice dos güey! No, o sea, dos sí güey, pero todos los demás, yo les tire el pinche ulti Los dejé a toque y ahí fue cuando aprovecharon los mierda Ahí es cuando ya se ponen vergas y tiran todas las pinches habilidades Es que yo tengo instintos de support, no de... no de... asesino Vamos perras, por la torre No están viendo Que nos vean, estamos en su torre, ¿qué nos van a ver? No, pero querían ver si había más ¡Dale verga, puto! Vámonos, vamos Ya ¿Qué ves aquí? ¿Qué me buscas? Eh ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ya me aliste, vea! ¡No, güey! ¡Ah, no mames! ¿Cómo sigues vivo? ¡Sorvió una pistola, güey! ¡Ah, ya me morí! ¡Ah, güey, me sigo vivo! ¡Me salvo! ¡Puñetas! ¡Ya me salvo! Todavía que me salvo ¡Ah, estoy bien pendejo! ¡No! Estoy bien pendejo, nada más eso ¿Qué más me hago? ¡Ja, ja, ja! ¡El Infinity! ¡Infinity Blade! Nada más piense eso, estoy bien pendejo, ya No, es que yo sí estoy ñiñando para este güey Para este güey Es que siento que no hace daño No, mames, no es lo que le bajo de dos putazos Aunque, aunque, aunque veo que como le baja Como no dispara rápido No, no siento que, que, que haga daño ¿Qué putazos viene para mí? Yo soy más de Jinx que dispara rápido ¡Ah, no! ¡Mierda, perra! Si no me alzaba eso me lo madreaba, hijo de puta Mierda, perra Mierda, perra Por Din Por fin ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Los dos putazos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Barra Total Que Ni Quería ¡Ja, ja, ja! ¡Wei, miss, 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 miss! Estoy chingando ese carona Es que sin ti los güeyes no saben a dónde van ¡Ja, ja, ja! Los de, los ¿Los nuestros o qué? Pues la banda Sí, pues la banda ¿La people? ¿La people? Creo que nada más hay otro Creo que nada más hay otro que se la sabe ¡Ah, pues nada más somos tú y yo que tenemos kills! Ah, no, igual el otro El... 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 ¿SW House Mafia? ¿Es una canción o algo así? Ah, wey, vamos a... Vamos a TOF Con TP ¡Ah, no mames! ¡Está ese güey! ¿Ese vato tiene armadura o qué pedo, wey? Ah, no, tiene un chingo de vida ¿Cuánto que me matan? ¿Cuánto que muero? Es que no veo a los otros Por eso lo digo ¡Oh, su madre, wey! Ahí viene el vallaco, como se llame Voy, voy, voy Juegale ahí en mi... En el TP, wey Eh, no Nah, pues ya se puede Nah, por lo menos te salveo Y que pendejo me pego a mí también Me hubiera salido a grandes para hacerle el ladro Ah, puto ¡PUTO! No mames Vete a la verga, car... ¿Por qué tú se haces daño y yo no hago nada? Es que tienes que posicionarte ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, ya con todos no, wey Es que como ADC, ya sabes Algo de... De posicionamiento, de ponerte enfrente No es lo... No es lo que piensas primero cuando vayas ADC Te ponte enfrente de la pelea Ese, wey, no sabe ni qué pedo con el Graves, wey Yo tampoco, wey Llevo 6 Pero, por lo menos, estás armando bien Ve, ve a ese, wey A ese, wey Se hizo el infinit... El infinit... Nada de robo de vida y eso está mal con Graves Este vato se hizo el Black Cleaver Y está de la verga, wey Hubo uno que se hizo el mazo Ajá, uno se hizo el mazo, wey ¿Para qué le pones mazo al Graves, wey? Hay un pendejo que se hizo Infinity Blade La danza de la muerte y de la... La bailarina, wey Qué pendejo... Infinity Blade, la danza de la muerte... Jajaja ¿Te entendiste? Te tardaste mucho No mames Te quedo así ¿Qué pedo? ¿Cuál? 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 Y ese vato ya valido No mames, es el pinche pidiado De la verga Ahí viene el puto Ahí viene el puto Te vas a morir por puto Te vas a morir por... No te mueres por pinche salvada pendeja El minion lo curó, wey ¿Viste eso? De todas formas, no se salvaba, wey Tenía como 100 Qué puto Y qué puto, wey ¿Cuánto le falta al dragón? Ya, dragón casi Y es uno de... con un... Algo de aire Creo que es de aire Sí, es de aire Sí, es de aire ¿Sirve? Eh... Pues para moverte rápido Fuera de combate Queremos ese de aire Bot, 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 bot ¿Dónde estás? Tú ahí, bien grande Haciendo agro a los enemigos Y ya valiste verga ¡Ah! Ese wey quita un huevo el backride No mames, wey Sí, wey, pues es su feed Ah, es el 14, wey Hijo de su puta madre Y luego llegó otro Y luego llegó otro Si hubiera llegado ese después La cruz sí me lo mataba Ah, sí, con uno sí te lo chingabas, pero... ¿Qué me vas a comprar? Ah, esto Igual me bajó un chingo el pendejo Del vacayro, concierto El esterac igual es bueno Porque nos da sustentabilidad No sé qué es el esterac, mijo ¿El guantelete de esterac? ¿Cuál es el guantelete de esterac, mijo? El que cuando te van a matar Sube la vida y un escudo, no La verga puto Nooo... Ese, ese, ¿viste cómo se activó? Ese es el esterac. No ¡Ah! ¡Ah! El que te da como que vida Ajá Te hace grande y vida y escudo Cuando te quitan mucho, sí Acércate, carnal No, si esta banda no sabe usar este carnal ¿Por qué? Porque no se acercan a hacer daño ¿Se hicieron el varón? No mames No... Ah, ¿sí hicieron el varón? No mames, ni me di cuenta Putos Ni él tampoco Se está haciendo dragón En el inter Mira, se murió ese huele Entonces el esterac ¿Se llama esterac? O hazte el... El que yo me estoy haciendo El azulito que te da mana con crítico Y crítico, para que tengas el 70 Eh, se llama él Essence River El azulito que te da Sacador de Essence Ese madre Que está en objetos ¿Y para que quiero mana? No, no quieres mana ¿Quieres? Mientras hagas daño en crítico Te sube el mana Ah, puto, me quitaron mi No tengo bulge Ahora sí Ahora sí Ahí está Ah, pensé que estabas con nosotros No, estaba acá al lado Ah, pues bien... Bien... Bien perguero No... Puta madre No puedo hablar Matalo al puto Matalo No, pues ya va a ayudar Mira... Uy... Te cagate Uy, te cagate Uy, te cagates Te cagates Nos hacemos la torre, wey Hacia huevo, hacia huevo Ah, está el pinche filiado Eh, ni pega el vato No daño en el culero Ya viene la banda, eh Atrás A ver, sí, vámonos Ya está Ah, está pusheando esta Oh, shit ¿Este escudote? Mierda Es que lo tiene al máximo subido Ah Uy, casi me lo chingo Casi me lo chingo Ah, es que es el puto filiado, wey Vete a la verdad Ah... Voy a hacer la penetración Ah, ese wey se lo hace No, ya no Qué pendejo Se sabe posicionar muy bien el hijo de su puta madre Ya no Ya estoy bien No, el Yasuo No, ya estoy bien estúpido No voy a poner el bacario Como dijiste ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿El Esterac? El Esterac El Esterac No Y... Oh, shit, ese flash ¿Con qué se hace? Eh, una espada y un... Quasito esos de vida Espada Wanted es Esterac Con Esterac Ajá, con S Es Esterac No, E Esterac Es Esterac Esterac Repite conmigo Esterac 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 Muy bien Oh, esa mamada, wey A la verga, puto Vamos, 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 vamos Nos tanqueamos a la verga Let's go Che huevo El turret has been destroyed Ven aquí, hijo La Jep Ven aquí, hijo Nada más quiero hablar contigo Aguas Ah, que vengan los putos ¿Y los minions? Mita madre No, pinches minions Estarán esas pinches épocas Ya va a salir el fideado Ya esta ganado Ah, wey, m***** Es la verga Ah, esta el fideado ¡Es el fideado, wey! Ya se, wey, ya se Quiero que me ataque a Minu a ti, tu le haces el daño y yo me sacrifico, es que yo soy muy soporte wey, prefiero que me maten a mi a que te maten a ti, se quien vale la pena, oh my god, tu tambien me has fideado wey, tienes 7 kills, ay cabrón, no mames, pero a diferencia de ti, tu si haces daño, no que yo, no mames, como te dio, no se wey, eso no te dio wey, ni siquiera lanzo, ni siquiera lanzo wey, ni animacion no hubo, que pedo, a la vez, a la torre, puto, 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 a puta, 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 no, pues jeez, oh shit, oh shit, oh fuck, ayúdeme, un beso, aaah, ah, casi me muero, ay, no, pues ya conseguimos una S, gracias a ti, a ver si no te moliste tanto, no se, si, no es cierto, yo no creo que saqué el S, ah si, jajaja,